Vamos por otro lado Déjenme la misión ¿Te tiraste? Venga Aquí tienen que quedarse en la puta que es porfio Ya llevamos por otro lado, dejémoslo Espérense El loco me anda siguiendo, si me vuelve a seguir lo tiro por fuera ¿Pero por qué no hay una privada para nosotros nomás? Paylock, si necesito que hayan cuatro, pongo Necesito la multiplicación de los cuatro Vénganse para acá, ven 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 ¿Perdemos tiempo? Perdemos tiempo, diciéndole que venga ¡Vamos a la de mis enemigos! ¡Chao! ¡Qué ha chigado el mapa de mierda! ¿Qué va a hacer? ¿Que se va a llegar aquí con otro? Se atendía a hacer este vídeo, ¿no? ¡Garran a la culida! ¿Qué es la cadena, güey? ¡Buenos! No hay aquí los monos pegados ¡Qué vas a hacer aquí me mató! ¡Ayúdame! ¡Cássame a la gate! ¡Están grabándose esa propia un manteón! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Me siento a curar ¡Pero qué están haciendo aquí, güeyón! El portal está lleno de monos, pues, güeyón Anda, a meter a los monos en el portal Mátalo El 70 mata po guan Pírate aca fagando Que anda arrancando Hasta el lado lo voy a meter aca Que basura Esto no lo mata a nadie, un millon de monos y uno lo mata Mátalo ¿Qué? Pero monos, ¿verdad? De veras que estáis subiendo a nivel por el aire, muy imbécil Pero mira Estos pasos muertos ¿Para qué tienes esa basura de campo? Me de cosquilla los manos Que lo río, que es el año Que basura Me de cosquilla Es muy difícil, es muy loco Me de cosquilla Me de cosquilla Le llega el Ferenice, ¿no? Sí, sí Es que el Ferenice El Ferenice lo venía con los monos Mi paso es más firme Me voy a detenir Me voy a detenir una vez ¿Tú ya tenías Ferenice ya? ¿O no está bien? ¿O no está bien? Corté un sangre Lo activé, ven para acá ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Esfera de qué? Conchitumare, los flechas ¡Aaah! Conchitumare ¡Aaah! ¡Me la puedo chivar esa weón! Que idiota Jajajaja ¿Qué? Así que... ¿Qué hueón? ¿Qué es un flequil de aquí? Está bien muy feliz Está bien, está bien Está bien ¿Qué es un flequil de aquí? Piénsalo dos veces ¡Viva de ti, viva de ti! ¡Viva de ti, viva de ti! ¡Viva de ti! ¡Viva de ti! ¿Si? En serio me los toma Necesito sacar la habilidad para correr No También me la saco man Tiene la puerta Que la otra caca tambien onda gana? Es el que? ¿Si? ande a morir ¿Mira como se llama? visible Espíritu del mar Oye, ¿ya tienen espera o no? Oye, oye Pues si de terminar una de la misión puede tener Si tengo una Estupido de mierda, ya vamos en la figura Síganme Vuelvo a la ciudad Vamos Ya Necesito que se queden aquí si En la entrada No vayan a cagar para abajo Piensa ahí no Estáis loco Estáis loco Estáis loco Estáis loco No me han caído pegar porque si no lo tienes que tirar para afuera No me han caído 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 Son detrás de los lindos No me han caído Estoy negro los monos No me han caído 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 Como un monos Un monos Si está firme Un monos aquí está que ver vamos a sonido que se vamos a ver pero este puede ser un bestia para avanzar no No hay nada más de ahí. Pero transportense a mí, po. Los imbéciles. Los puedes recoger cuando termine la posibilidad. ¿Por qué se ven? Ahí, transportate al alien. Con este mapa que los monos todos salen con rayos, bueno. Al más que la escuche. ¿Por qué se ven, Texas? ¡Sólo! ¡Sí! ¡Esos! ¡Sí! ¡Qué hizo también siquiera! ¡Quimarte, monstruo! Tiene 600 de vida No te cacháis, todos más con rayos ¡Vamos, malicón! ¡Vamos, malicón! Vale, en Wano dale, ha sido un peligro meca Cuidado que ahora hay campanilla como Terry, bueno Todo con rayos ¡Vamos, malo malé! ¡No, no, no! ¡Toma, malicón! ¡Ah, qué maldito! ¿Ah? ¡Vamos, salga del campanillo, salga del campanillo! ¡Vamos allá el... ¡Vamos allá el... ¡Vamos allá el... ¡Hombre! 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 ¿Dónde está? Un loco está acá al detrás No tiene vida, tiene un millón de ellos A ver lo loco Yo le voy a golpear hermano Un poco otro mono, un poco otro mono Que chido de aquí ¿Dónde está? Este es uno en recta Y la pierde en recta A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿A qué si no la ocupáis? ¿Qué es esa? ¿Qué? 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 pero por tu vida coche tu mano, no rayo elpuleado si es un pulerisco el rayo, no te dije transformándolos en las diminutas y torpes criaturas que son ahora pero tranquila ni la meca lo que onda bueno, mata a esta serpiente ah, entonces va ya pues vamos hacia aquí el sujeto está haciendo por que va a traer para afuera? estoy en el deero, estoy mirando el ojo ahora no, prepárate con rayos trae la mierda oh, que la cagón mapa, feo que cosa le tiro a mi perro? o sea, ataca salió maracote, nada pago man, pero no guapo un rayo ¿verdad? van a trabajar es que se me optó fue Hola Calla, da mil de destreza, buen loco Mil de vida haría Y la vida haría Buen que nunca había visto una con eso Y él se llama el abuelo también No, no me cae el agua No, no me cae el agua Ya, no me quiero más No me voy a jugar ¿No? ¿Ah? Lo entiendo, Fabián ¡Viva la lucha! Oh, a lucha de lag, no, por favor Los dioses me son favorables Bueno ahí nos ponen aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El mono desde ahí no va a cabo? ¿Qué tío? Ustedes no tienen que venir hasta que yo termine, no se que hacen aquí para... Pero si los dos tienen que estar en el entero, vamos aquí. Esto no se ocupa ahí. Andan los dos cagando aquí por donde tienen que estar en el entero. No tengo suficiente espíritu. Un desafío tío. Chido mami. Estaba mirando a la abilidad. No, 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 no. No, no, no. Deja que mate bien. Es que vamos a quedar muy lejos después, pues bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una pura barrita en rojo con mil la tensión. No, no, no. No de las casas, porque porro. Y aparezco de nuevo al lado. Vamos a todo el rato por aquí. El guardián de la falla te ha encontrado. Esto va a llegar a la terminada. Muy bien, el legendario. Vamos por él. Me cayó algo, ¿no? Me cayó algo, ¿no? Sí, el legendario. Sí. Cuando sale el legendario, los dejo botados aquí al lado del libro. Vuelvo a la ciudad. Abri el cadáver y salió una... ...una suspirte. Mira este maricón, todavía no va a ser en la cueva de la granada. Puta, lo malo imbécil. Está siguiendo una guapo, guá. Sígueme. ...no hay que abrir otra cuchura, ¿no? No, no sé. Tuviste que hacen mal, pero no como un nada. Hombre, lo que detesto es este mapa de la cueva de la araña, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me voy a decir la cara de la barra, hijo. No, pero a ver, bueno, hay desechado de asqueros como en la barra ni lo jugo. No tengo suficientes, mira. Me equivocé a meterse a tu bandera, ¿a qué? Fuck. ¿Dónde salió? Mentira, un trago. ¿Sabes qué le salió? Tensora. Héroe, un trago. El... ¡Wen! Ay, estoy hablando, güey. ¿Se viene ahí? ¿Qué? hay un trago agarra un trago un trasmo me salio el diseño de me salio un gran defensa, no? si si me salio me salio me salio me salio me salio yo creo que lo unico que aqui no gana el arquero es porque muere a cada rato no de eso que lo unico que no siguen no siguen me salio 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 no me lleve p*** déjalo ahí, no no hay nada, ya me tiene caliente Tiene las, pese a la, el 33% de probabilidad de cacariel al ataque, que grueso. Parece una gallina. Vale. Necesito regresar. Vamos a reiniciar. Un discípulo ha partido, la fuerza de mis enemigos disminuye. Había que hablar con el directo para que nos dieran el final, para que nos dieran el pequeño. No, pero no puedo directo. Invítalo, invítalo. ¿Pero para qué lo cobraste? Ah, es mentiroso que vos hablaste. Este es el idiota. No importa. ¿Te invitamos? No, no, no. A ver, la abro, ¿no? Le van a caer de leer bajo. Ah, buena. Por fin un casco, un gas. Tenía un gemas de experiencia, ¿no? Tengo nuevas adquisiciones que te van a entusiasmar. La piedra. No, no, no. No, no, no. Ni un ruido, eh? Un disinfo se ha unido a mi grupo. La fuerza de mis enemigos crece. Toma, el herei. Ah, carajo, ya se vinculó ya, lloras, tendría que la pasada a la otra parte Vamos, fíjame Los rubíes no se vinculó, no tenía ni un rubí por ahí, que hueá Ah, sí, sí, se vinculó Correr, maridón Correr, maridón El balado una mierda Correr, maridón Asumo un putas de un esqueleto culeado, son 3 millones, unas sombreras. Bueno, les pregunté por qué el Fabio muere cada rato cuando surfe, si a bajo nivel, ¿Qué te importa a ti? Imagínate haberan ido. Si me trajo a todos los monos acá donde estaba yo. ¿Por qué hacen parado aquí? No, no están haciendo los monos. No, no están caigados. No, no están caigados. Según logro. Ahí se murió de nuevo. Delegué el 70 de acá. No, no van a un monos que hay 3 millones. Bueno, son los que no lo pidieron porque pasan muriendo y están perdiendo la creencia Los forzados estudiaron los poderes primigenios de Sakaru de una forma que estaba vedada a los paladinos Acepten Ese bello ya subió, me cacha casi 30 niveles Si, por favor, también me hubiese subido si dejara de morir Acepten la basura, simple mierda Háblenle ahí para que acepte la cara o Kik, dile Si Es el mismo en elante Afuera, por favor Chino de mierda Jajaja Tienes que atacar el rey esqueleto Dije cerca Tienes que atacar el rey esqueleto 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 Tienes que atacarse a los más bajos No, está el maricón Revi que me mató Mira, ahora se muera a mí Antes que moví, era idiota No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Qué está ahí en un monopo?